Bienvenidos niños y niñas a esta nueva sesión de aprendizaje. Yo soy el licenciado Carlos Javier Pineda, docente del municipio de Taulavé, departamento de Comayagua. Y estaré con ustedes aprendiendo muchas temáticas sobre el área de ciencias naturales en el cuarto grado. Recordemos que estamos bajo la temática relación de equilibrio en los ecosistemas. Así que vamos a comenzar. Como exploración vamos a ver qué es un poco de ecosistema y cuál es el equilibrio. De acuerdo con los ecologistas se considera que un ecosistema está en equilibrio cuando la cantidad de plantas y animales de diferentes tipos se mantienen durante un largo periodo. En un ecosistema hay plantas, animales que consumen plantas y otros que comen a otros animales o seres vivos. Para que en el ecosistema existe equilibrio, todo este ciclo se debe mantener y siempre habrá más plantas y más animales. Y si por algún motivo una especie desaparece o su número disminuye demasiado, se puede producir un cambio en el ecosistema. Lo que muchas veces se denomina desequilibrio ecológico. Introducción de nuevos saberes. Ya en las clases anteriores habíamos aprendido sobre qué era un ecosistema, los tipos de ecosistema y vimos las relaciones. Hoy vamos a ver qué es la relación interespecífica. Y tenemos qué es la interacción biológica, o sea vínculo o relaciones entre organismos dentro de un ecosistema. Que se producen entre poblaciones e individuos de distintas especies. También se denomina asociación interespecífica. Y las relaciones interespecíficas son las relaciones que existen entre especies diferentes dentro del ecosistema y el ambiente que los rodea. Estas se dividen en relaciones positivas y relaciones negativas. Las relaciones interespecíficas, como mencionaba anteriormente, se dividen en relaciones positivas. Estas son las interacciones son aquellas en donde dos individuos de distintas especies se benefician mutuamente. Y puede ser comensalismo, mutualismo y simbiosis. Miren cómo se subdividen las relaciones positivas. Y en las relaciones negativas, un individuo obtiene beneficios al afectar o matar a otro individuo de otra especie. Y pueden ser parásitos, depredadores o competencias. Dichas relaciones son necesarias para mantener el equilibrio en el ecosistema. Generalmente se relacionan con la cadena alimenticia. Nosotros vamos a ir aprendiendo por qué son tan importantes estas relaciones y se necesitan para que exista un buen equilibrio dentro del ecosistema. Entonces, miren, dentro de las relaciones positivas tenemos comensalismo. ¿Qué es comensalismo? Es cuando un organismo obtiene beneficio de otra especie sin perjudicarla. Tenemos un ejemplo. La rémora se alimenta de los desperdicios del tiburón sin causarle ningún daño. Ustedes pueden ver la imagen. Como número dos tenemos la simbiosis. Es cuando dos especies tienen actividades en común y es posible que se beneficien o dañen con esa relación. Tenemos el cangrejo ermitaño. Ofrece desplazamiento a la anémona y esta ofrece protección al cangrejo. Y tenemos mutualismo. Es la interacción favorable y obligatoria entre dos especies diferentes. Como ejemplo tenemos las abejas que obtienen néctar de las flores y estas se benefician con la polinización. En la siguiente diapositiva tenemos las relaciones negativas que tenemos como número uno, parasitismo. Es cuando un organismo vive a expensas de otro que se denomina huésped, causándole daño o la muerte. Como ejemplo tenemos la pulga. Es un parásito que se alimenta de los nutrientes que contiene la sangre del perro. Número dos tenemos depredación. Es el consumo de un organismo vivo por parte de otro. Como ejemplo tenemos el tiburón. Se alimenta de peces. Y como número tres tenemos la competencia. Dos organismos compiten por un mismo recurso, nutrientes y refugio. Los pájaros de diferentes especies compiten por el mismo alimento. En conclusión, el equilibrio ecológico regula el modo dinámico, la interacción de todos los componentes de los ecosistemas. Un ecosistema es una pequeña parte de la naturaleza formada por los seres vivos que habitan en ella, el medio que los rodea, el conjunto de interacciones que se dan entre los seres vivos y entre estos y su medio. Existen de dos tipos de relaciones interespecíficos, que tenemos las positivas y las negativas. Bueno niños y niñas, hemos llegado a la parte que más nos llama la atención muchas veces. La asignación de tareas. Escuchen bien y tomen su anotación en su libro de ciencias naturales. Coloca al lado de cada ejemplo el tipo de relación interespecífica que corresponda. Recuerden que mencionamos las relaciones positivas y las negativas. Y en cada uno teníamos diferentes tipos. Entonces, tenemos como ejemplo, la pulga que vive en el pelaje del perro. Aquí les traigo el ejemplo yo. ¿Ustedes creen a qué rama pertenece? Ah, muy bien, a la relación interespecífica negativa exactamente en su división de parasitismo. Entonces usted en el cuadro va a escribir parasitismo. Y así sucesivamente en cada ejemplo que se muestra en el cuadro. La rémora se alimenta de los desperdicios del tiburón sin causarle daño. Vamos a ver si pusieron atención y se recuerdan. Usted va a escribir en esa parte. Los pájaros de diferentes especies compiten por el mismo alimento. Igualmente usted escribirá en la parte del cuadro que le corresponde. Y las abejas obtienen néctar de las flores. Y estas se benefician con la polinización. Así que niños y niñas, como siempre lo hemos hecho de una manera ordenada y muy bonita. Recordemos que los queremos bajo el eslogan, te queremos estudiando en casa. Si por alguna razón nos toca salir, debemos de usar todas las medidas de bioseguridad, como sea nuestra mascarilla, el antibacterial y el distanciamiento social. También es muy importante que lavemos bien nuestras manos con mucha agua y jabón. Y solo así vamos a poder prevenir la enfermedad del COVID-19. Así que niños y niñas, hasta la próxima.